No, me quedo ok. 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 Cuando comenzamos a nacer, la mente empieza a comprender que vos sos vos y tenés vida. ¿Qué poca cosa es la realidad? Mejor seguir, mejor soñar, que lo que importa no es el día, pero el sol está, no es de papel, es de verdad. Tienes una boca para hablar, y comenzas a preguntar, y conoces a la mentira. Con tus piernas vas a caminar, pero te empiezan a encerrar Si te quedas con tu rutina, ¿y qué vas a hacer? Uno se cansa de correr Llenas tus varijas de amor y te vas a buscar el cuerpo de alguna mujer Y descubrís que amor es más que una noche Y juntos ver amanecer Poco a poco vos te conformas Si no es amor, es tu igual Que te quedas, que te pidas Pero si te ofrecen el final Y dirás igual me deje dar Porque soy yo, porque eres mi vida La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la